Me acuerdo mucho de las primeras gráficas que hicimos, que imprimimos. El taller también surgió desde que metimos la prensa por esa puerta. Y ahí yo sé que se quedó mucho tiempo. Llegué con unos bocetos, con unas ideas de más o menos las imágenes. Me interesa mucho ver qué otras posibilidades, qué cosas que no conozco que puedo incorporar porque eso también es una parte muy linda de trabajar en cualquier taller. Es lo que lo hace una colaboración, una conversación. Ya platicando, buscamos un vocabulario de texturas, de posibilidades. Tienes que saber que tienes buena fama y que todos te quieren acá. Me gusta mucho investigar a los artistas, investigados en el sentido de qué están haciendo pictóricamente, si están dibujando, si tienen una exposición. En su momento, qué está pasando, qué serie están trabajando. Entonces, a partir de todo eso, que recopilo toda esa información, yo comienzo a pensar cómo es que podríamos ayudarlos en esta técnica de gráfica para poder sacar una buena pieza. Cada taller tiene su estilo. Aunque todos nos dedicamos a lo mismo, o que nos dedicamos a hacer grabado en metal, o grabado en madera, en relieve, lo que sea, a veces sí puedes ver la diferencia, es que este se hizo en tal taller, se hizo en otro taller. La gráfica puede estar en 40 lugares al mismo tiempo. La experiencia nos da a que la edición tiene que tener una similitud. A veces hay una un poquito más bajita, un poquito más alta, pero tienen la misma tendencia en cuanto a tonos, en cuanto a color. Eso se cuida en las ediciones, que es lo que cuidamos mucho nosotros en el taller. El papel es un material muy maleable, ¿no? Entonces, hemos hecho libros de artista, por ejemplo. Hemos hecho instalaciones a partir de la pura gráfica, que se recortan y se pegan. Me acuerdo que conocí a Monterrosa en el taller Tamayo. Fue uno de los primeros trabajos que hicimos en el taller. Fue el primero como en gran escala, porque hicimos 100 de cada uno y eran 12 imágenes diferentes. Le dijimos a tres impresoras, que si nos pueden echar la mano, platiquen con nuestro Juan que tenemos este proyecto. Me dice, sí, no te preocupes, que te ayuden quien pueda, pues, ¿no? Y ellas ya tenían experiencia en esta técnica. Esta técnica es una impresión que se llama la Poupé, que es en francés, que es a la muñeca. En una sola placa se le ponen todos los colores, como que se ensucian un poco los colores si no la sabes tratar muy bien, ¿no? O si no tienes la suficiente experiencia para elaborarla. El maestro Francisco Monterrosa invitó a tres de sus amigas poetas juchitecas y que cada una le diera tres poemas. Entonces él se la pasó leyéndolos y a partir de lo que leía ilustró los poemas. Siempre he pensado que la gráfica, hacer grabado e imprimir grabado, no es lo mismo. Tienes que tener como una disciplina, tienes que tener ciertas mañas, ¿no? A veces medio complejas y no se sabe, pero siempre, como cualquier disciplina, ¿no? Si tú vas y estás trabajándola todos los días y la haces y la realizas, te vuelves un experto siempre, ¿no? La gráfica tiene una virtud. El color es como un dibujo más que mezclas. Esta carpeta es del maestro Ricardo Pinto y este proyecto funge a partir de la beca del Sistema Nacional de Creadores. Ricardo trabajó con un proyecto que se llamaba Mayas y trabajamos con diferentes técnicas. Comenzamos a experimentar con la celigrafía como método para bloquear ciertas zonas, craquelados, barnices suaves que también se ocupan mucho en la gráfica, pero que no habíamos experimentado tanto hasta que trabajamos con el maestro Ricardo. Dani siempre lo ve como un reto personal acompañar al artista. La vibra se me hace muy importante. Primero para que el artista con qué ánimo viene. Todos tenemos días difíciles, días fáciles, días emocionantes, días tristes. Son proyectos que están hechos con el alma, que los artistas le ponen su alma, su espíritu, su talento y que alguien que los va a reproducir y imprimir tiene que también tener esa buena vibra. Trabajamos en esta carpeta que se llama Carretera 101 y fue uno escrito de Jaime Moreno Villarreal. Fernando me habla y me dice quiero hacer una carpeta de un proyecto, de una carretera que va para Tijuana. Es como entre peligrosa, dramática y todo. Entonces, Fernando... Normalmente lo que él hace es viajar, ver y a partir de sus experiencias hace la gráfica. Es muy inmediato. Excelente dibujante, excelente pintor y excelente grabador. Digo, entre los diez mejores de México. Yo lo conozco desde que llegué a Oaxaca y siempre quise trabajar con él. Se me hacían que sus grabados eran tan complicados los que podía yo aprender mucho. Comenzamos a trabajar juntos como después de tres, cuatro años que abrí el taller. Este proyecto lo organizamos entre un amigo que se llama Carlos Flores y yo. Él tiene su taller en Puebla. Tuvo como fin ser expuesta, ser exhibida en el Museo Nacional de la Estampa en la Ciudad de México. Todos son grabadores. Demian Flores, artista plástico grabador y él es el encargado del taller de curtiduría en la Ciudad de Oaxaca. Julieta Peralta, que es encargada del taller TIR en la Ciudad de México. Y también tenemos a la maestra Irene Topete, excelente grabadora, que dirige un taller en la Ciudad de Guadalajara. Esta carpeta me gusta mucho porque en realidad está conjuntada por pura gente que ama la gráfica. La primera vez donde estuvo la prensa fue en esta puerta, porque la trajimos del taller Tamayo, le decía yo que la trajimos del taller Tamayo cargando entre cuatro personas y la pusimos en este pasillo. Tuvo como seis meses ahí varada y después de ahí apliqué para la beca y fue cuando pudimos rentar este espacio. Este proyecto que generamos con Alejandro Santiago, la verdad es que fue también algo icónico. Esas ganas y esa facilidad que él tenía para grabar, para dibujar, era impresionante. Me parece una carpeta icónica. Por el nivel del artista, por la comunicación que tenía yo con él, porque siempre tenía que irlo a ver a las ocho de la mañana. Fue el primero que hicimos en coedición. Fue un plus y un par de aguas en el taller que nos dejó mucho aprendizaje. Yo confío en ti, porque tú siempre has sido un gran impresor de grabado. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Sigue adelante, sigue adelante. Gracias por ver el video.